Buenas noches, buenas noches, sueña otra vez con la luna alta y azul. Buenas noches, buenas noches, las estrellas de miel brillan y crecen su luz. Duerme pronto y el alba vendrá, un nuevo día a ti te traerá. Duerme ya, yo me quedo aquí, el mejor amigo soy para ti. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Te quiero mucho, Gigi. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Gigi. Un disco con Kits. ¡Despierta! 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 ¡A levantarse a despertar! Pronto no hay que tardar. Lava tus dientes y al final... ¡Te vistes! ¡Revisto! Cal para desayunar... ¡Eso! ...y hermeladas con hot cakes. Bebo el jugo y a correr... ¡A la escuela! ¡Por fin! ¡A la escuela! ¡Sí! Tocosillo, cósillo, mira, ven. Rigotitos y plantan bien. ¡Sí! Ahí, amigo, te encontrarás. ¡Pronto, corre! ¡Pronto, corre! ¡Sí! ¡Me tiembla, mi ligote tiene la emoción! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Al levantarse a despertar, pronto no hay que tardar. Lava tus dientes y al final... ¡Te viste! ¡Me viste! ¿Qué? Ya es para desayunar, tener melada con hot cakes. Bebo el jugo y a correr. ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡Vamos! Tu cojillo, mírate. Tus gigotitos te ablandan bien. Mi amigo te encontrarás. ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Hurra! ¡No te pones! 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 ¡Ya soy feliz! ¡Ya soy feliz! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! Los extrañaba mucho, niños. ¡No te pones! 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 Ey! 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 ё7 Sí! Ey! 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 cadeilla y Ey! Frutas que te harán bien, no digas no, prueba una vez, con estas frutas todo irá bien. Si tú quieres bailar, si tú quieres reír, prueba con frutas, te vas a divertir. Quiero una, dame una más, dame frutas. Quiero otra y otra para mí, ya soy feliz. Quiero una, dame una más, dame frutas. Quiero otra y otra para mí, ya soy feliz, ya soy feliz. Prueba una vez, con estas frutas todo irá bien. Si tú quieres bailar, si tú quieres reír, prueba con frutas, te vas a divertir. Quiero una, dame una más, dame frutas. Quiero otra y otra para mí, ya soy feliz. Quiero una, dame una más, dame frutas. Quiero otra y otra para mí, ya soy feliz, ya soy feliz. Kids Si tienes calor o tienes sed, prueba con frutas que te harán bien. No digas no, prueba una vez, con estas frutas todo irá bien. Si tú quieres bailar, si tú quieres reír, prueba con frutas, te vas a divertir. Quiero una, dame una más, dame frutas. Quiero otra y otra para mí, ya soy feliz. Quiero una, dame una más, dame frutas. Quiero otra y otra para mí, ya soy feliz, ya soy feliz. ¡Eso! ¡Eso! besser para mí, ya soy feliz. Ya soy feliz. Ya soy feliz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hum!